Con la llegada del Año Nuevo son muchos los que se marcan como propósito dejar de fumar. Todos los años dices mi propósito es dejar de fumar, pero nada. El estrés que tenemos hoy en día es complicado, pero si está en la agenda, ya te digo que está en la agenda porque sé que al final hay que dejarlo, si no nos va a afectar. Para que esta idea no quede en saco roto, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece cursos gratuitos, donde aportan las claves para abandonar el hábito. La primera motivación es fundamental, tener claro qué motivaciones están ahí, darse cuenta de que el tabaco en realidad no me aporta nada positivo. Yo creo que es una de las decisiones al final en nuestra vida, que es de las más importantes, porque no me aportan nada positivo. Entonces una vez que lo dejan la gente lo dice, si lo hubiera hecho antes. No se trata de dejar el tabaco de una sola vez, durante seis semanas se van reduciendo los cigarrillos poco a poco. Con ello lo que conseguimos es que el cuerpo se vaya habituando a un consumo menor y aparte vamos metiendo estrategias de control de estímulos, de motivación y demás, para que la persona se vaya habituando a eso. Y lo que también hay que tener claro es que la recaída forma parte del proceso para dejar de ser fumador definitivamente. Nunca vamos a dominar el tabaco, es decir que al final siempre vamos a ser proclives a que cuando haya un problema, cuando haya un estado más alto de nerviosismo y demás, generalmente volvemos a pensar que el tabaco nos va a solucionar otra vez nuestros problemas. Para los que aún buscan un motivo para dejar de fumar, quizá les puede interesar saber que el tabaco contiene más de 4.000 sustancias cancerígenas. Por eso los que han conseguido dejarlo, lo notan. En la salud, para empezar, cuando vas caminando, yo hago deporte. Sí, un poco más ligero, incluso respiras mejor, incluso sí, sí te sientes mejor, es verdad. Otro aliado puede ser el teléfono móvil. La Asociación Española contra el Cáncer ha creado una aplicación con la que se controlan los cigarrillos que se van reduciendo.